¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al mundo le falta un tornillo, que vende un recánico ¿Para qué? Para ver si lo puede arreglar ¿Qué sucede? ¡Mamma mia! Se cayó la tantería, o sea, pero vio el portón La creación de las piñas, y de pura rebatiña, porillas y colchón El ladrón es hoy decente, a la fuerza es a su gente, ya no encuentra quien robar El aplauso a vuestro chorro, porque en su fiebre de ahorro, que se afana por guardar Hoy se vive deprepo, sobrenatural, las chivas tan gris, no se la han apretado Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, a tu mitad por par, todo el mundo le ríe Al mundo le falta un tornillo, que vende un recánico ¿Para qué? Para ver si lo puede arreglar ¿Para qué? Para ver si lo puede arreglar ¿Para qué? Para ver si lo puede arreglar Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, a tu mitad por par, todo el mundo le ríe Al mundo le falta un tornillo, que vende un recánico ¿Para qué, doctor? A ver si lo puede arreglar Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, a tu mitad por par, todo el mundo le ríe Tejo tejo